Agradecerle a toda esa gente, bueno, el día de hoy quería hacerle saber, porque igual había muchos rumores, que ya no vamos a continuar en el club, por decisión de la dirigencia, porque realmente yo quería seguir ejerciendo mi profesión acá, pero bueno, no se pudo, no se va a poder, el sueño siempre era retirarme acá, pero bueno, siempre tuve las buenas intenciones de querer hacer todo bien, de querer hacer todo bien, pero uno no es perfecto en la vida, por ahí, creo que ahora mezclaron política con fútbol, y lastimosamente, bueno, eso es algo que le hace daño al fútbol, porque si no, no contrataríamos jugadores indisciplinados, me deben a mí desde el 2014, 2015, el campeonato del 2016, me deben muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es salir tranquilo, no quiero tener problemas con la institución, le dije a Beto que él mismo proponga qué es lo que quiere hacer conmigo, solo hay que firmar, como te dije, inconveniente casi a la hora de arreglar, casi no tengo, como te dije, me presentaron un proyecto súper interesante, y ahí tú te das cuenta que realmente es una institución muy seria, una institución muy seria, que quieren cosas buenas para el club. Sí, sí, por ahí estuve en los momentos malos, y los buenos, bueno, no abandoné al equipo, como te digo, por ahí, haber quedado campeón con Barcelona, eso es lo que realmente me llena, estoy muy tranquilo, porque di todo, no, di todo por la institución. Sí, 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 sí.